De acuerdo con el empresario y promotor turístico independiente Mario Salvador Cruz Rodríguez, todos los prestadores de servicios de playa y náuticos, hoteleros, comerciantes, en fin, todo aquel con un negocio desde el más pequeño hasta el más grande en Tulum, esperan que la temporada de sembrina 2022 deje buena derrama económica para quienes se dedican a atender directamente al turismo. Bueno, para este fin de año se espera una importante derrama económica para todo el sector, lo importante también es que los sectores que no dependan directamente con el sector turismo se puedan integrar, y me refiero a las comunidades mayas, a las comunidades muy alejadas de los destinos turísticos del Caribe Mexicano, que también se puedan integrar a estos proyectos para que genere una derrama económica para todos, y yo creo que las expectativas son positivas para todo el sector, y no nada más para Tulum, sino para todo el estado de Quintana Roo, y me parece que esto ha sido un trabajo constante, un trabajo de promoción, pero también de trabajo en coordinación en todo lo que respecta al turismo. Esperamos que... Basado en los datos del NACANACU, Asociación de Hoteles y Temas Organismos Empresariales, La derrama económica esperada para este periodo vacacional será superior al del 2021, así que sin duda alguna el periodo del 2022, que está a solo cuestión de días, generará muy buena derrama económica por varios millones de pesos al comercio, servicios y turismos de este destino, aseguró Cruz Rodríguez. Para Notivision informó desde Tulum, Francisco Canul.